Son unas candidaturas que representan a una izquierda moderna, asentada en una política realista, favorecedora de entendimientos entre progresistas, una izquierda que en realidad tiene la vocación de liderar las aspiraciones de una mayoría social. Una izquierda constructora y defensora de los servicios públicos, de las políticas sociales, de las inversiones que permitan recomponer la calidad de vida alcanzada hace un tiempo y que ahora se está destruyendo. Álava en este momento necesita un periodo de entendimientos, necesita un periodo de acuerdos entre diferentes, de saber sumar y es que es justo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular esta legislatura, que lo único que ha hecho es restar y además recortar. Ahora, Álava necesita de políticas y de políticos que quieran hacerla importante. Las candidaturas que hoy presentamos, las candidaturas socialistas, desde luego representan los valores del socialismo tradicional, pero proponen a la ciudadanía alavesa grandes compromisos, grandes compromisos que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. El primero de ellos es un cambio de política económica, otra política económica se puede hacer y otro empleo se puede conseguir. No queremos crear empleo indigno, queremos crear empleo digno. Tenemos que hacer otra política social y otra política cultural. Y también tenemos que comprometernos con la conformación de gobiernos cercanos, cercanos implicándose en la creación y en la estimulación de las nuevas condiciones que avancen hacia escenarios con más igualdad. Y me refiero a gobiernos cercanos con quienes invierten y quienes emprenden con políticas de inversiones públicas que les ayuden. Gobiernos cercanos para quienes se dejan la piel defendiendo a los que más lo necesitan, como es todo el tejido asociativo que ha sido pionero y además se ha copiado en otros sitios y que ahora está sufriendo los recortes aplicados por el Partido Popular. Cercanos a quienes dan a la cultura el valor protagonista al mismo nivel que otras políticas públicas. Cercanos con el deporte, con el deporte escolar, con el deporte federado y sobre todo tratando en igualdad de condiciones al deporte femenino. Un gobierno que responda también a las necesidades del sector primario, que apueste por los jóvenes agricultores y por las explotaciones prioritarias, algo que no se está haciendo en este momento. Los socialistas queremos formar parte de ese gobierno que sea cercano a estas políticas y que por ello está en las antípodas de lo que ha significado en esta legislatura el Partido Popular. Álava lo que necesita es un gobierno que se parezca a las personas que quiere gobernar. Y esas personas que van a ser gobernadas en Álava y las conformamos todos los habitantes y todos los que residimos y pasamos por Álava, tiene que ser un gobierno que la refleje. Y esa sociedad es una sociedad que tiene sensibilidad social, que quiere que los recursos que con sus impuestos se dan a las instituciones se inviertan y no se guarden. Que sea un gobierno orgulloso de Álava, que la pregone a los cuatro vientos, que le dé las oportunidades que no ha tenido esta legislatura. Y queremos un gobierno también que defienda los intereses, no solo frente al gobierno vasco, sino también frente al gobierno de España. Los socialistas queremos lo que quiere la ciudadanía alavesa. Por eso hemos hecho un contrato de gobierno con ellos. Un contrato que más que un contrato va a ser una obligación. Y para hacerlo hemos contado con ellos, hemos contado con los afiliados del partido. Y seguiremos contando con toda la ciudadanía. Pero un programa electoral, un contrato de gobierno, puedes plasmarlo en un papel porque el papel lo resiste todo. Y eso es lo que no queremos hacer los socialistas. Para hacer este programa de gobierno, para detallar acciones concretas que queremos llevar a cabo esta legislatura, lo primero que hemos hecho es evaluarlas económicamente. Para luego plasmarlas y decir de dónde salen los recursos. Pero es que además no son ideas que surjan en este momento. Son ideas que surgen después de haber estado trabajando con la ciudadanía, trabajando esta legislatura con colectivos, con personas que tenían problemas y que nos proponían soluciones. Y esto surge también de un trabajo de cuatro años en los que los socialistas nos hemos implicado. Por lo tanto, nuestro compromiso con la ciudadanía, también hacemos un balance de gestión de lo que ha hecho el Partido Socialista durante estos cuatro años. ¿Y qué quiere la ciudadanía alavesa? Bueno, pues la ciudadanía alavesa quiere, por ejemplo, que Foronda se reabra, que Foronda sea un aeropuerto de referencia en carga, que recupere los servicios perdidos, que Álava se convierta en el punto logístico del eje trasatlántico en la zona norte de España. Quieren que no se reabra Garoña, porque ya se cerró y la cerró un gobierno socialista. Quieren además que sigan las inversiones del tren de alta velocidad, que se recuperen las carreteras, que se mantengan las carreteras, que no se hagan grandes obras, sino que el mantenimiento de las carreteras alavesas vuelva a ser un ejemplo para el resto del Estado. Queremos y quieren que las personas que pasan más necesidades también estén cubiertas y que los servicios públicos atiendan a todos los ciudadanos por igual. Estas son las cosas que quiere la ciudadanía alavesa y esas son las cosas que quiere el Partido Socialista. Por eso lo que pido a la ciudadanía alavesa es que renueven el compromiso con nosotras y con nosotros, porque les vamos a representar. Y no solo que están en el programa electoral, en el compromiso con la ciudadanía, todos nuestros compromisos reflejados, sino lo que queremos es que sean compromisos concretos, como los vais a ver, con recursos reales, pero además nos comprometemos a que haya una agenda política. Queremos fijar nuestros objetivos y que toda la ciudadanía pueda comprobar lo que estamos trabajando todos los días para conseguirlos y por qué se cumplen o por qué no se cumplen. Creo que es fundamental dar gestión y dar seguridad a los ciudadanos. Las candidaturas y los candidatos que hoy presento estamos comprometidos con esta acción política que pretende, desde la experiencia, el rigor y la seriedad, mostrar eficacia y utilidad a la ciudadanía alavesa. Y para lograrlo hemos hecho unas candidaturas que están basadas en una sólida trayectoria política, profesional y social. Están basadas también en la igualdad de género, porque si la sociedad estamos al 50% hombres y mujeres también, las candidaturas tienen que estar representadas de la misma manera. Candidaturas que, como habéis podido comprobar, tienen continuidad y también tienen renovación. Son, sobre todo, candidatos y candidatas que tienen mucho trabajo a sus espaldas. En el ámbito municipal, en el conocimiento del territorio, en los diferentes lugares de Álava, están representados en nuestras candidaturas. Así tenemos la candidatura del resto de cuadrillas que no son Ayala y Vitoria, que está encabezada por Javier Martínez, que es alcalde de Iruña de Oca, que conoce perfectamente la vida municipal y también los problemas que tienen los ciudadanos en este medio rural. También está Julián Larisgoitia, que hoy por un problema médico no ha podido asistir a esta presentación, pero que también conoce perfectamente la vida municipal en Yodio y también cómo se vive una crisis económica en uno de los municipios con más índice de paro de Álava, que encabeza la candidatura de Ayala. Y a ellos les acompañan otras personas que están repartidas y que conocen los problemas de todo el territorio. Está Irene Novales, Roberto González, Loli Muriel, Juan Jesús Merchan, Nuria González. También en la candidatura del resto de cuadrillas está Eva Isa, está Nacho Sáenz, Blanca Casado, Francisco Oliver, Anne Oraá, Dalmacio Martín y Rosa Fresno. Pero además contamos con personas con conocimientos en la administración pública y que también con una experiencia importante en Juntas Generales, como es Josu López Zubierna, que por cierto también empezó su andadura en el mundo sindical. Al mismo tiempo, como tenemos otras personas significativas en el mundo sindical, como es Felipe García y Arantxa Ruiz. Tenemos personas que conocen los problemas del emprendimiento, que conocen los problemas de los emprendedores, de las emprendedoras, de los autónomos y de las autónomas, como es Julia Liberal. Tenemos profesionales del derecho, como es Eva Jiménez y Andónica Lurano, que además también tienen una experiencia en Juntas Generales. Tenemos a jóvenes que han tenido que salir a trabajar a otros países y que conocen de primera mano y además muy cercano en el tiempo cuál es el problema de encontrar el primer empleo y cuál es el problema de encontrar un empleo digno, como es John Nogales. Tenemos personas relacionadas con el mundo de la sanidad, algo que es muy importante también en la Diputación Foral de Álava, porque uno de los principales problemas que tenemos es el envejecimiento de la población y los problemas sociosanitarios que de ellos se derivan. Y tenemos a Maya Iturrieta, como una persona independiente dentro de la lista en estas Juntas Generales, que ha querido dar un paso y aportar todo su conocimiento a un proyecto, que es el proyecto socialista, para que todos avancemos. Tenemos personas que se han curtido en el medioambiente y la energía, como es Dani Senderos. Personas con experiencia política, como puede ser Mari Carmen Gómez Preciado, como puede ser David Romero, Marisa Acuesta o Manu Velasco. Y así podría seguir con toda la candidatura. Pero lo que sí que quiero reflejar es que todos los candidatos y todas las candidatas, todos los compañeros y todas las compañeras que están representados en esta candidatura, representamos una forma de entender la vida colectiva de manera más participativa, con más igualdad, con más tolerancia, con más libertad, con más oportunidades y con más solidaridad. Y también quiero agradecer a las personas que en este momento no van a estar en la candidatura, pero incluso son junteros. Les quiero agradecer su trabajo, les quiero agradecer su apoyo y les quiero agradecer su generosidad, también para dar un paso atrás y dejar paso a otras personas nuevas en el ámbito de las Juntas Generales que pueden aportar esa savia diferente. Juntos hemos conformado un equipo, y eso es de lo que me siento orgullosa, que hemos sido un equipo que hemos trabajado intensamente. Hace poco mirábamos cuántas iniciativas habíamos hecho y ya no vamos a conseguir las 5.000, como si se tratase de una carrera. Pero realmente han sido casi 5.000 iniciativas pensando en la ciudadanía alavesa, pensando en ser útiles a la ciudadanía alavesa. Algo que ha sido justo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular, que ha utilizado Álava durante cuatro años para servirse y no para servir a Álava. Ha escondido a Álava, la ha llevado a un segundo plano y ha pintado todo lo que ha podido de gris a Álava, incluso de negro, porque ha mostrado actitudes intolerantes con el diferente. Por eso es el momento de hacer de Álava nuestra prioridad, de dar un cambio a las políticas nefastas del Partido Popular. Es el tiempo del cambio, es el tiempo de las personas, de las políticas serias y comprometidas, y para sumar es necesario sumar para poder avanzar. Y desde luego es el tiempo de otras oportunidades. Y para eso queremos que la ciudadanía alavesa sepa que está el Partido Socialista.